y que lo que se tratamos tiene a esta gente contigo como que no es que yo te estoy pagando ellos son los que no te pagan yo quiero ver tu niema enterita y mamarte el huevo entero yo te mamo aquí la niema tu mamá la que estás a mí y la mamaré yo chupé te mamo la niema y me pongo la leche por pan si te chupo el culo yo te pongo a cagar me vengo como un perro y me voy para el palmar esta noche esto fue lo de lorenza una vaina bacana para toda la gente de ella